¡Hola! Bienvenidos a mi canal de Live con Jenny, mi nombre es Jenny para los que no me conozcan y el día de hoy les doy la bienvenida a mi cocina, la primera vez que estamos en mi cocina nueva y hoy les voy a mostrar cómo hacer una de mis sopas favoritas del restaurante de Olive Garden ¡Oh my God! Esta receta, riquísima, así que si quieren aprender cómo hacer sopa tuscana que es una sopa italiana, quédense entonces mirando Para esta receta vas a necesitar kale, cebolla, papa, chicken broth, heavy cream, ajo y of course, salchichita italiana ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver a qué sabe esto. ¡Suscríbete! Bueno, ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado. Es súper fácil de hacer. Entiendo que la pudieran hacer no en una olla de presión, pero esa fue la receta que encontré. Así que les voy a dejar ese enlace en la cajita de descripción de dónde es que saqué la receta para que ustedes puedan ver y, no sé, quizás inspirarse y encontrar otras recetas que puedan hacer. Pero definitivamente esta es una de mis favoritas. Así que súper rica, pruébenla. Y si la intentan, déjenme saber qué les pareció esta sopa de la sopa tuscana, la copycat de Olive Garden. Nos vemos entonces hasta la próxima ocasión. ¡Chau!